El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, en su edición del 20 aniversario, se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de marzo, y para que armes tu plan y no mueras en el intento aquí te dejamos. La guía de supervivencia. Algunas de las bandas estelares que se estarán presentando son Editors, Jumbo, Fobia, Bomba Estéreo, Foals, Café Tacba, Bumbury, Patrol, de 1975, entre otros. ¿Cómo llegó? El Festival Vive Latino tendrá lugar en la Ciudad de México, en el Foro Sol, aquí te dejamos el mapa para que puedas llegar sin problema alguno, ¿Cómo debo ir vestido? Recuerda que vas a estar en movimiento todo el día, por lo cual te recomendamos que te lleves unos tenis, cómodos, jeans, una blusa o playera, pero sobre todo un suéter, porque el clima está muy loco en estos días. También te recomendamos llevar un impermeable por si Tlaloc decide ir a bailar al Vive Latino. Los horarios del sábado para el sábado, en el escenario indio, Kaifanes, una de las bandas estelares, se presentará a las 9 y 40 de la noche horas, los Shows. En este espacio comenzarán con hoy Skalmates a las 2 de la tarde horas, continuará Zona Gangya, Jumbo, División Minúscula, Fobia y Cerrará Escape, mientras que, en Escena Indio, abrirá Machingón a las 2 y 40 de la tarde horas, continuará Fermín y V, Ximena Sariñana, Oscar Chávez. Santa Sabina XXX, editor si concluirá Intocable. En el escenario Telcel, tocará Viva Suecia a las 2 y 30 de la tarde horas, después se presentarán Kill Aniston, Sonido Gallo Negro, Siddhartha, Liquids, Bomba Estéreo, Foal Sinag. En la carpa Doritos Bunker se presentarán, a partir de las 3 de la tarde horas Noa Pino Palo, Lanza Internacional, Tumen y Foz, Hello Seahorse, LP, Miranda, y Tecnotronic. A partir de las 2 de la tarde horas en la carpa Intolerante, los asistentes podrán disfrutar de la música de Martri. Domingo en la segunda jornada del Vive Latino la abrirá la orquesta de Damas o Pérez Prado a las 2 y 30 de la tarde horas. En el escenario Indio, continuarán los estrambóticos, El Gran Silencio, El Tri, Búmuri, Café Tac Bicor. En el escenario, El Cel, actuarán a partir de las 2 y 35 de la tarde horas, The Plastics Revolution, seguido de Tino El Pingüino, Rastrillos, Miguel Mateos, Alemán. Snow Patrol, de 1975 y La Castañeda. En tanto que en escena Indio, abrirá Raguayana y continuará el espectáculo Odiseo. La orquesta de Mondragón, Bengala, Los Tres, Juanes y concluirán Santana y Diron Francis. Este día, en la carpa Intolerante, se presentarán a partir de las 2 de la tarde horas la sexta vocal, Mavilamp, Los Pingos Orquesta, Stoner Love, Vaquero Negro, Strike, Master, María Barracuda, Flor de Toloache, Vandalos Chinos, Bowie, André y Amigos, Turf y Correos. Mientras que en la carpa, Doritos Bunker iniciará a las 2 de la tarde horas, The Inspector Cluzo, SKIP, Bomboras y Draco Rosa.